La garantía dice claramente que puedo devolverla por cualquier razón y me devolverán el dinero Está usada Por cualquier razón, esta cosa cocina asqueroso, mira tú misma Gracias, ya se rompió, ahora quiero hablar con el gerente No, 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 por favor no le diga a mi gerente ¡Gerente! ¡Necesito un gerente por aquí! Hey, ¿no te conozco? Eres actriz, ¿verdad? Y también canto, estaba grabando un disco de inéditas de Celine Dion antes de esto, pero sí, soy famosa por actor ¿Lindsey Lohan? No, soy Madison Montgomery ¿No tienes una gemela? No, pero tengo un estúpido gafete Pero eran dos de ustedes en juego de gemelas Sí, ¿cómo hicieron eso? Ok, escúchame, idiota Yo fui la estrella de varias películas de televisión Y me ofrecieron un papel importante en una película de Mike Myers, así que, sí ¿Y por qué trabajas aquí? Ella no es Celine Lohan Sí Es una donna ¿Y quién eres tú? Ah, no eres ni la estrella de tu propio infierno Eres una extra sin nombre, mi tormento eterno Ve a doblar las toallas del pasillo 14 Pero acababa de doblarlas antes de venir ¡Ahora! Ah, no! ¡Aquí está! Hola, Madison Tú no eres de aquí No eres como los otros ¿Te das cuenta? Interesante Creía que las almas no sabían que estaban en su infierno personal La confusión les provocaría más sufrimiento Pues tengo la maldición de siempre tener la razón y saber más que los demás Así que el saber que estoy en el infierno debe ser algo irónico ¿Quién eres? El hombre que te va a sacar de aquí Sí ¿Cuál es el precio? ¿Te la tengo que chupar o algo así? No Ah Ok Pero cuando salgamos te la puedo chupar Eres sexy y no he tenido nada de acción en años De ninguna clase de acción Y dejan los masajeadores sin baterías a propósito, así que... Wow Eres una zorra hasta en la otra vida Quítate, perra ¿De verdad eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué está pasando? Ok, pues... Estaba muerta y atrapada en un hotel encantado, no sé qué Y te juro que estaba con las personas más aburridas y molestas después Después de ti Y luego vino este joven y él me liberó y me trajo aquí a buscarte a ti ¿Por? La verdad no sé, traté de convencerlo de que te dejara aquí Le dije que eras una zorra despiadada y que estás justo donde debes estar Tengo trabajo que hacer Las necesito a ambas ¿Por nuestros poderes? No Para probar un punto Solo llévame, por favor, lo que tú necesites, yo lo hago Prometo ser buena si tengo otra oportunidad ¿Y por qué querrías hacer una tontería de ese estilo?